La cándida albicans es ese hongo que tanto oímos hablar dentro de la medicina integrativa, tanto oímos hablar dentro de la nutrición. Es un hongo que parece que lo embadurna todo. Bien, el cuerpo tiene un pH y un equilibrio y muchas veces cuando nuestra propia flora disminuye, aumenta ese hongo. Albicans viene de blanco, es un hongo que genera una estructura blanca. Muchas veces lo vemos en el niño cuando cogen lo que se llama el muguet oral, hacen unas pequeñas placas blancas en el cuello y eso es la cándida albicans. A veces las mujeres también lo pueden ver cuando tienen un flujo blanquecino a nivel de la vagina. Todo eso tiene que ver con ese hongo. Bien, ese hongo es un hongo que se alimenta de azúcar, no nos cansaremos de decirlo. Cuando tú comes cereales blancos, cuando comes pan blanco, cuando comes azúcar, cuando comes jugos, jugos de frutas, coca-colas, azúcares de todos los tipos, todo eso va a hacer que aumente el hongo cándida albicans. Cuando este hongo aumenta, sabemos que forma muchas cosas dentro del cuerpo, pero lo primero que hace es enlentece el metabolismo. ¿Cómo saber si tienes cándida? Bien, hay síntomas de la cándida. Por ejemplo, como digo, pueden haber hongos en las uñas, puede haber hongos en las entrepiernas, en las axilas. Mujeres pueden tener hongos vaginales recurrentes o a veces problemas de deposiciones. Mujeres o hombres que les cuesta mucho ir de vientre o que van demasiadas veces y demasiado descompuesto. Todo eso pueden ser síntomas de la cándida albicans, de ese hongo, pero veréis que muchas veces vienen asociados a otras patologías como dificultad en pérdida de peso, piel seca, a veces tener frío o cansancio con facilidad. Por lo tanto, veremos cómo estas dos cosas se juntan. ¿Qué es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo? Cuando la cándida aflora, sabemos que la cándida se alimenta de azúcar. Por eso los diabéticos o las personas que tienen problemas con el azúcar están rellenas, repletas de cándidas y les cuesta muchísimo bajar de peso. Sabemos que cuando la cándida come azúcar, una de las cosas que hace es elimina ácidos dentro del cuerpo. Pues bien, esos ácidos que elimina dentro del cuerpo van a parar tu tiroides y van a hacer una, que te cueste mucho bajar de peso y dos, que te mantengas en ese estado de vitalidad tan débil. Por lo tanto, si tú quieres mejorar tu tiroides y quieres mejorar la cándida albicans, es decir, reducir un poquito la población de la cándida albicans, hay muchísimas cosas que puedes hacer, pero lo primero tienes que regular tu tránsito intestinal. Recuerda comer fibra, algo tan sencillo como las semillas de psyllium te pueden ayudar. Tomar un buen probiótico y reducir totalmente los azúcares y los cereales. Ese es el primer paso. Y segundamente, es muy posible que tengas que consumir algo de selenio, algo de magnesio y algo de yodo, el grandísimo antiparasitario y antifúngico. Todo eso te va a ayudar con la tiroides. Sin más, te dejo esta información. Soy Alejandro Bradshaw. Ha sido un placer hablarte un poquito sobre la relación de los hongos y la tiroides y nos vemos en el camino.